Como cada año, los comerciantes de pólvora en Santa Rosa de Lima, La Unión, manejan sus propias expectativas en cuanto a las ventas para este 2023 que todavía en horas de la mañana se encontraban situados en los afuera del parque municipal. Esther Castro, quien por más de 20 años se ha dedicado a vender pólvora, espera que este año sea mejor que el anterior. Bueno, pues hacer una atenta invitación a todo el público pues que se haga presente a la venta de pólvora que la vamos a estar haciendo en el campo de la feria, donde ponen las ruedas. Vamos a estar a partir de mañana, vamos a tener los puestos abiertos para que lleguen a comprarlos allá. Los puestos son rifados y los asignaron a que podemos irlo ya a poner, ya como lo rifaron, ya cada quien tiene su puesto, que nos vayamos a poner a partir de mañana hasta salir el 31 de la noche. Y en cuanto a los precios, que no han aumentado y que se mantendrán siempre con la novedad, que los menores de edad tienen prohibida la venta de la pólvora. Casi se mantienen desde el año pasado, casi se mantienen, no están ni muy alterados ni muy bajos, se mantienen. Lo que es la milpita se sigue a 12 dólares el mil, el número uno a 250 el rollito y así pues el número tres lo tenemos a buen precio, que al principio estaba a 6 a 7 dólares, ahorita nosotros lo tenemos a 5 dólares el rollo. La pólvora prohibida está en lo que son los misiles, el silbador, lo que es la bazooka, el número 10, 12, el navideño y el cero. La mina de mar, la mina de mar es la otra, es uno que es así pequeñito. El triángulo es el otro, que está prohibido, que no podemos venderlo, de ahí todo lo que tenemos aquí está legal. Nosotros nos reunimos con los bomberos, con armas y explosivos, y ellos nos indican, nosotros recibimos charlas para poder vender acá. Importante hacer la invitación a las personas para que a partir del día de mañana puedan irse al Boulevard Emanuel. Ahí los vamos a estar atendiendo, los puestos van a estar abiertos desde las 7 de la mañana en adelante hasta las 9, 10 de la noche. ¿Algún saludo navideño? Un saludo muy especial para todos Santa Rosa de Lima, pues que nos apoyen, que vengan a comprarlos, porque aquí estamos siempre, estamos atendiéndolos desde la mañana hasta la noche. Para Noticiero El Zamorano, Osvaldo Quintanilla.